Bueno, primero, antes de nada, habría que definir la virtud. No es la misma la virtud en el Atenas del siglo V antes de Cristo que la virtud en la Roma del siglo I después de Cristo que la virtud en el Madrid del siglo XXI actual. Igual. En griego es arete, virtus es en latín y además que tiene ahí la raíz virilidad que es muy romana. Claro que no está en griega, porque los griegos se acuerdan que eran un poquito, pues eso, libertinos, licenciosos, todos decían que se consentían un poquito demasiado en el sentido del sexo, las drogas, no tenían roca en roca, que lo sepan, pero los vecinos de los griegos siempre decían que era una gente degenerada, depravada, tal. De eso se les ha acusado mucho tiempo. Por ejemplo, Catón el viejo algo alegó para negar la entrada a una embajada de filósofos griegos que habían patrocinado unas cuantas, digamos, uniones sindicales y también un grupo de patronos y también unos eminentes filántropos romanos, habían invitado a filósofos griegos y dijo Catón como censor quiera. Esta es una pandilla de maricones y no pueden entrar aquí porque no nos van a enseñar más que malas costumbres. Claro, lo de maricones es una palabra muy fuerte, pero quiere decir lo que quería decir Catón. Pero sin embargo, si lo miras un poco más por debajo, Catón lo que tiene miedo es de que los griegos son increíblemente ingeniosos, increíblemente atractivos, capaces de seducir a hombres, mujeres y lo que fue. O sea, Catón quiere preservar la forma de entender las cosas de los romanos y teme que vengan los griegos a cambiárselas con mucha libertad, con mucha belleza y con mucho talento.